Pero no hay más cofeta, sí, sí. ¿No? No lo ha faltado tampoco, tranquilo. No me fallará, ¿no? Soy inmortal. Sí, sí, sí. Ahora no soy inmortal, pero... ¡Chuch! ¡Mato a un usar en 30! Esto es un puesto, que por fin ha hecho los tres a veces. ¡Tío, pensaba que devolvía esto! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Pero la... Esto no es como antes, ahora es una edición de dos. Ya, ya, pero el skill que ponía te devuelve, refleja la dama. Sí. Claro, me meto y no reflejo nada. Me lo comí todo. A eso me refiero. Me metí ahí porque dije, bueno, esto refleja, pues refleja. ¡No! Ahí. Una plataformilla. Bueno, aquí no me gusta, aquí en el salto. ¿Vamos de arriba o vamos...? ¿Arriba o aquí, aquí al lado del...? ¿Aquí? ¿Primera planta o segunda? Al lado de... a la primera, o sea, abajo del todo, al lado del bicho, aquí abajo. ¿Aquí? Sí, aquí abajo. Abajo de esto. ¿Por qué no hay juego? Sí, bueno, sí. Está la cuerda ahí está. O sea, sí, cuando comiencen a salir cosas, nos quedamos por aquí, tenemos... Si hay bichos que salen aquí, si hay bichos que salen aquí, aquí abajo, ¿vale? Yo me pongo aquí arriba, desde aquí, y mira, tiene bastante juego. Igual para los que salgan de aquí. Me pongo de aquí y los mato. ¿Sí que hay juego? Sí, hombre. No, ahí no hay juego. Para salvarte, ¿dónde vas? Todo lo que me has contado, muy bien. Y si te vienen de todos los lados, ¿dónde te pones? Si te vienen de todos los lados, aquí arriba, ¿qué haces? Aquí arriba, pues te cobran en la cuerda. Vale, pero tú no queremos los banners? ¿No estamos contando con los banners? Sí, sí. De momento no tenemos banners. Pero que saldrán cuando salgan los tíos, tío. Bueno, bueno, espera. A mí me gusta más arriba porque hay una cuerda por banners. Y aquí ya veis lo que sale. Está hinchando enemigos. Para que salga el primero, nos vamos a elegir. A mí me gusta más de esto de aquí, pero de abajo. Vale, pues lo hacemos aquí arriba. No da igual. Yo decía por los escalones, porque así por lo menos la mitad de los que salgan, o el 30% de los que salgan, no los tenemos que matar directamente. Nos podemos matar mientras nos llenamos. Mi logro para ... Y matarán Pero es que era pACA ¡Dalo lo he hecho! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡Esta puta! ¡Esto es rojo de aquí abajo! ¡Joder! ¡Estoy jodido de energía! Sí, depende de alguna onda. Ya salí primero, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ufff, ven para arriba, porfi, estoy muy mal, eh, 79, che que sube, que paso por las minas o morimos, estoy muy querido, estoy haciendo, chich, chich, necesitamos el banner a ver que es lo que dopea a este, ufff, che, es que, cuidado, vale, vale, yo le doy, pero no os muráis, ufff, ponte encima en las minas, garra, aquí, 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 uy, este es el majo de alto, muerto, muerto, madre mía, ahí, muerto, muerto, madre mía, ahí, muerto, ¿y? 23. Elita si no toma. ¿Y por qué lo puede hacer? Si tú haces el primer drag, ¿eh? ¿Por qué lo puede hacer en difícil? Pues los ítems que donen. Pero si te animas mejor, yo tengo más ítems que otras partidas. Bueno, porque han muerto. El Elite es bastante complicado, porque si te fijas el dragón, el dragón que ha salido primero ya es lo chungo. Sí, ya es lo más chungo. Ya, ya. ¿Cuál lo pongo sin esto? No, 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 no. Lo mismo sin esto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, si no lo habíamos hecho aquí. Así, eso es para probar el Elite, porque hay el ítem que te da cada Elite que mata, es un ítem. Va, va, dale, 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 dale. Lo mismo. Busca el sitio que te dé la mandanga de hacerlo ahí. Yo lo he hecho de un sitio con escaleras. Eso es de matar. O sea, si no pides en el teleport y vas matando, pues sencillamente, tú vas pujando niveles y los enemigos van matando. Era para el Artifact. Sí, pues como estos Lilas no n'havías visto ni uno. Ya, pues el Artifact no es cap opción de juego ni res. Elite es el Artifact, sí. Lo único que dice es que los enemigos surten en elite. La crem de la crema. La crem. ¡Mata algo! ¡Mata algo! Ya tienes 2, 24, ¿no? Sí, sí. ¡Mata algo! ¡Mata algo! ¡Mata algo! ¡Mata algo! ¡Mata algo! ¡Mata algo! ¿El Talia, ¿tú? No... ¡Maudió... ¡Ukelele Nvejame! ¡Ukelele! Bueno, me tiró, por las carras. 2 merlusas por arriba Pata y cabra ¿Cómo puedes estar tan rápido? Yo creo que es flacoas, te veo pasar un super rápido Si, como que sea Como si estuviera en Godmode o algo Ya, piensas que el juego de este es una puta mierda, entonces falta mucha fuerza ¿Qué pillo? ¿La Z en este o no? A ver, de este primero, el interrogante, de aquí... De aquí en medio, ¿no? No, de aquí en este La Z va muy bien Y de aquí en este Mi quería recargar Aquí está Joder Debe rezar, tío ¡Mata algo! ¡Mata algo! ¿Habéis cogido ya medio, o qué? Sí, en el gómeno este A ver, eh... Yo me fío random Muy bueno Muy bueno Coger el mordero ya Cuando llega pasta Ahora vamos a por pasta Quédate ahí, ya te llegará Ok, esto es todo No te lo roca No te lo rocas No te lo rocas No te lo rocas Se me速ó No te lo rocas Ah untuk ¡Basura! ¡Basura! ¡Basura todo! ¡Basura! Aquí hay dados, botiquín y el 8% más de... Botiquín, botiquín No puedo saltar No puedo saltar, botiquín ¿No más? ¿Druide? El de arriba, los 3 de arriba que habéis cogido Agafate ahí, no sé No me ha salido nada ¿Qué agafan? ¿Tú, gano? Yo, botiquín Ah, no pues... Yo... Osea, interrogane más por el otro sino ¿El otro sino? Apoyando ahora poco a poco Ah, sí, ¿eh? El de alas, el de alas, el de alas, el de alas, el de alas... ¿Perdontas? Anonceo Ocico ¿Queda algo por detrás? Rezar y esas cosas, ¿no? ¿Qué? El de alas, el de alas, el de alas, el de alas Ay, ya la ha enganchado Y ya la ha enganchado El de alas, el de alas Y ya la ha enganchado El de alas Enstandarte de momento no te deime bien, cara No Es importante Va bien, ok. Rezar aquí a la izquierda. 47, ¿ya le habéis dado? Yo una ahí. 6 kills. Una solo. Le doy. Más gracias. 69. Espejo. Para. Espejo daño. Es lo que quiero explicar. Sí. Algo es algo. Ah, está bien. Tienes 50 mil historias y me tienes duplidades. Aquí había uno abajo. Son 75 segundos, ¿eh? ¿Cuánto espera? Oh, qué bonito. Hola. Hay que detonar a los enemigos. Tengo una linterna. Vale. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra. Agarra, agarra. Vale, ya has visto en qué sitio te quieres poner. Sí. Aquí más te ves. ¿Aquí? Sí. Vale. La plataforma del lado y nada. No queda nada más ni de rezar ni de tonterías. Es igual de jugar en el final. Regresistemos. Es que surgiría el primer grabo. Hola, linterna. Qué macas. ¿Cuántos quedan de rezar? ¿Uno? Ah, no sé, tío. Agarra. Voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Si no, es poliloedal. El teu va a ver, porque no has estado a la necesidad aquí ni recta, tío. Y eso va a ver. Ah, para eso, bueno, el centro de ayuda, y las minas, las minas van muy bien. ¿Qué hacen? ¿Ugrim? No, no, que no se abre. ¿Pero qué? No se abre. ¿Por qué no? Vale, hay uno de rezar aquí. Fez nos cas, Fez nos cas. Ya verás. Fez nos cas. Ya verás. Qué tan fato. ¿Pero quién fato, si eres? No es un tiramos fato. Mol de fato, ya verás, ya verás. Me he circulado yo. Mol de fato, mol, mol, moltísimo. ¡Más hay todo! ¡Más hay todo! ¡Más hay todo! ¡Mora pa' ahora, teo! Que de una busca... De una busca vi. salvia. Vale kaluk, salvia. ¡¡Mora pa' ahora! ¡Mora me tuto!